Año fue ajúre gocé, pensamos a lo de la mitad Copuraje y ascribía, entero de pehuana Mumburrija, Awiwa, PMS, Jaemita Y habana alegría, entero de yaza Mumburrija, Awiwa, PMS, Jaemita Año fue ajúre gocé, pensamos a lo de la mitad Mumburrija, Awiwa, PMS, Jaemita 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 Año pejo rejía, ya yo hay un pan entero de la Aún mi pose ya recoba, año tu ya en dieta o pa En dao es pe topo a, pe morejo y por adela Otro año y ahí te da, peis a lleve ya hasta ¡Gracias!